Esta semilla es de higuerillo. Se cultiva en todo tipo de terreno. Desde hace dos años la planta de higuero y tempate se ha convertido en el insumo para producir biodiesel como parte de un proyecto experimental. El costo prácticamente el 83% lo da el aceite. O sea que nosotros lo que vemos es que si nosotros producimos una materia prima barata, que es el aceite, pudiéramos bajarla un 30%, estaríamos produciendo un biodiesel muy competitivo en nuestro país. El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria alberga el proyecto que tuvo un costo de 2 millones de dólares. Estamos ubicados en la planta de extracción de aceite para biodiesel, donde particularmente esta semilla se procesa a una temperatura de 80 grados centígrados. El proceso tarda 8 horas. La segunda parte está en la máquina refinadora con capacidad para generar mil litros de diésel. Aunque aún no se produce para un mercado consumista, las pruebas han demostrado su funcionamiento. Creo que es más factible para el nuevo ambiente y para la salud de los pequeños, que contramina el diésel, contramina más que el biodiesel. Para Julio Villagrán, el mundo vive en una crisis generada por los combustibles fósiles. Asegura que el mercado no permite otras alternativas. Estamos frente a una crisis de petróleo. Estamos frente a una crisis coyuntural de un problema sociopolítico en un país productor de petróleo, altamente productor de petróleo. Por ahora, la producción de biodiesel es un proyecto prometedor para el país que cada vez más se sumerge en la crisis del petróleo. Williams López, Canal 12.